28 de marzo, año 2011. Buenas tardes, joven. Muy buenas tardes. Sí, señoras, sí, señores. Una gran parte del país estuvo atento a la respuesta del presidente Leonel Fernández en lo que fue el acto que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la capital dominicana. Asimismo, senadores, diputados y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana amparados en más de 2 millones de supuestas firmas de ciudadanos y de ciudadanas que piden al mandatario dominicano para que acepte una nueva repostulación. Y aunque el presidente no ha dicho abiertamente si aspirará a reelegirse, pero el solo hecho de asistir a ese acto dice el interés que tiene de seguir en el poder. ¡Ja, ja, ja! Es que es muy bueno estar en el poder, disfrutando de los recursos sin límites. El presidente Leonel Fernández acudió al escenario del Palacio de los Deportes pese a que sectores de la sociedad civil ya han advertido que no puede ser candidato porque se lo prohíbe la Constitución. Bueno, además de que los promotores de la repostulación tendrían que someter ante la Suprema Corte de Justicia una instancia pidiendo que esa se pronuncie sobre la aplicación del artículo que prohíbe al presidente Fernández ser candidato en el 2012. Y a propósito de esa afanada aspiración del presidente Leonel Fernández, la Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció que en el poder político, en donde le fueron entregadas 2.2 millones de firmas al presidente para que acepte su repostulación, estuvo cargado del uso abusivo de los recursos del Estado. Sí, señor. Julio César de la Rosa Toribio, o Turbicio, coordinador general de la entidad, aseguró que la actividad que utilizaron vehículos oficiales, combustibles y personal para el montaje y supervisión de la logística, del acto que costó decenas de milloncitos de pesos. Eso no nos extraña. El despiparro de los recursos del Estado continúa en marcha. Y lo lamentable es que todos lo hacen. Cuando la oposición no está en el gobierno, critica eso. Y cuando está en el poder, hace lo mismo. La mayoría de los politiqueros son tal para cual. Y se dice que el exceso de nombramientos de cargos medios realizado esta semana por el primer mandatario, que va desde viceministros a subdirectores de los comedores económicos, con asiento en varias provincias del país en donde no existen instalaciones de estos, fueron hechas para reactivar a dirigentes que estaban rezagados y renuentes a participar en las pretensiones de los reeleccionistas. Según las acciones de los promotores del acto de entrega de firma, no tuvieron límites, pues fueron utilizados recursos como el Bonogás, el Bonoluz y la tarjeta Solidaridad, así como alimentos del plan social de la presidencia. Señores, y ahora dicen que el ingeniero Carlos Morales Troncoso será el candidato presidencial en partido reformista social cristiano. Muchos se preguntan que si el actual canciller de la República Dominicana aspira a esa postulación, ostentando un cargo ministerial en la presente gestión gubernamental. Es que es difícil renunciar a los cargos, y tratándose de secretarías de Estado, aún más difícil renunciar. Bueno, pasando a otro, venimos aquí a la ciudad de San Pedro de Marcoris, y aquí en San Pedro de Marcoris, la falta de agua potable sigue creando instranquilidad en la población. Por ejemplo, en el ingenio Santa Fe, sus moradores carecen de ese preciado líquido desde hace más de una semana. También en el barrio La Habana del municipio Consuelo se carece de agua potable. Pero, colega, yo le voy a hacer una interrogante. Y aquí no fue inaugurado un acueducto, donde vino el presidente Fernández. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Todos saben que la inauguración del acueducto de San Pedro de Marcoris se hizo sin criterio. Esa obra se inauguró a medias, y hoy estamos padeciendo las mismas escasez de agua potable. Se gastó una millonada en la inauguración del acueducto de San Pedro de Marcoris, y la población sigue padeciendo de la escasez de agua potable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por otra parte, colega, en el complejo deportivo de San Pedro de Marcoris, los robos están a la orden del día. Sí, señor. Las instalaciones de esa plaza deportiva están siendo desmanteladas por desconocidos. Los pillos, los ladrones, están cargando con puertas, lavamanos, inodoros y otros utensilios. Ese lugar se encuentra desprotegido por las autoridades policiales. Y eso, que a pocos metros de ese complejo, o dentro del mismo complejo deportivo, se encuentra instalada una dotación policial. Bueno, señores, esta sección de las miraditas ha sido escrita por el periodista Cesario Silvestre Peguero.